Hola que tal amigas, el día de hoy vamos a realizar este tapete que espero les vaya a gustar mucho Bueno, sin más que decir, vamos a empezar Vamos a iniciar empezando con el color blanco y haciendo un nudo Bueno, de esta forma, sacamos y jalamos del otro extremo y ya tenemos nuestro nudo Ahora vamos a hacer 6 cadenas, hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas Las cuales las vamos a enganchar con la primera cadena que realizamos con un punto deslizado, bueno, de esta forma Ahí, bueno, ahora vamos a hacer 3 cadenas y vamos a levantar 2 lazadas Hacemos 1 y nuestras 2 lazadas, pasamos las 2 lazadas y cerramos con un punto deslizado De esta forma, vamos a hacer 2 cadenas y vamos a hacer 3 lazadas Hacemos 1, nuevamente hacemos con este 2 lazadas y 3 lazadas Las cuales vamos a pasar en 1 y cerramos con un punto deslizado de esa forma Bueno, entonces de esa forma es como vamos a ir realizando hasta que en total sean 8 Bueno, entonces continuamos realizando Bueno, aquí vamos a continuar, miren, ya lo estamos terminando Hacemos nuestras últimas 2 cadenas Vamos a hacer aquí 3 cadenas Bueno, ya que vamos a enganchar de esta parte de aquí con un punto deslizado Ahí, miren, hicimos los 8 puntos y lo terminamos de cerrar Ahora con nuestro otro color de lana vamos a levantar 3 cadenas Hacemos 1, 2 y 3 cadenas Ahora vamos a hacer un punto alto De esa forma, ahora hacemos 2 cadenas 1, 2 cadenas, hacemos un punto alto De esa forma Vamos a dar la vuelta a nuestro tejido y vamos a hacer 1 cadena Y ahora vamos a hacer en el espacio 6 puntos altos Hacemos el primero 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos altos Así, de esa forma Bueno, ahora vamos a dar nuevamente la vuelta a nuestro tejido Y miren, del punto alto que realizamos De ahí vamos a sacar 5 puntos altos Entonces hacemos 1, hacemos 2, 3, 4 y 5 puntos altos Con este, ahí son 5 puntos altos Ahora vamos a enganchar con un punto deslizado En este espacio, miren aquí Miren, dejamos ahí nuestra lanita Vamos a pasar el crochet a ese lado Y vamos a hacer un punto deslizado Ahí, de esa forma es como nos tiene que quedar Hacemos 1 cadena Y en el siguiente espacio vamos a levantar un punto alto Seguido de 2 cadenas 1 y 2 cadenas Y nuevamente hacemos nuestro punto alto De esa forma Vamos a dar nuevamente la vuelta a nuestro tejido Y vamos a levantar 1 cadena De esa forma 1 cadena Y ahora seguimos con nuestros 6 puntos altos Hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos altos Vamos a dar la vuelta a nuestro tejido Y del punto alto vamos a levantar 5 puntos altos Bueno, de esta parte de acá Hacemos entonces 1, 2, 3, 4 y 5 puntos altos Bien, ahora vamos a engancharlo con un punto deslizado En esa parte de acá, miren De ahí sacamos el punto deslizado Y así es como nos tiene que quedar Bueno, entonces de esa forma es como vamos a ir realizando Hasta que estos pétalos sean 8 en total Entonces vamos a ir realizando Miren, aquí ya estamos terminando Hacemos una cadena Hicimos una cadena Y ahora vamos a enganchar con un punto deslizado Donde iniciamos, miren Y ya tenemos nuestros 8 pétalos Miren, así ya nos quedó nuestra flor Bien, ahora lo que vamos a hacer Es levantar un punto bajo En esta parte de acá, miren En este espacio Y vamos a hacer un punto bajo De esta forma, miren ahí Y cerramos Ahí Bueno, ahora vamos a hacer 5 cadenas Hacemos 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas Vamos a enganchar en este espacio de aquí Con un punto bajo De esa forma Nuevamente hacemos 5, 2, 3, 4 y 5 cadenas Y vamos a enganchar en este espacio con un punto bajo De esa forma Continuamos realizando 5 cadenas 1, 2, 3, 4 y 5 Y hacemos un punto bajo en el espacio Bueno, en esta parte de acá Bueno, de esa forma entonces Vamos a ir realizando Hasta llegar hasta el otro extremo Miren, aquí ya lo vamos terminando Hicimos nuestras 5 cadenas Miren, ya estamos terminando De dar la vuelta a nuestra flor Y vamos a cerrar ahora Esta parte de nuestro tejido Miren, donde el punto bajo Que vamos a hacer aquí Un punto bajo Y vamos a tomar parte del otro lado Y cerramos con un punto deslizado De esa forma Y bien, así entonces ya tenemos terminada nuestra flor Recuerden que son 8 pétalos en total Bien, ahora vamos a hacer lo siguiente Miren, donde sacamos las cadenas anteriormente Vamos a sacar con el otro color de lana Una cadena Y vamos a hacer 7 puntos altos Hacemos entonces 1 2 3 4 5 6 7 puntos altos en total Ahora bien vamos a hacer un punto bajo en la misma parte bueno hicimos un punto bajo pasamos al siguiente lado y nuevamente hacemos un punto bajo de esa forma hacemos ahora nuevamente los 7 puntos altos hacemos 1 2 3 4 tenemos nuestros 7 puntos ahora hacemos un punto bajo de esa forma vamos a pasar al otro lado y nuevamente vamos a hacer nuestros 7 puntos altos hacemos un punto bajo y ahora hacemos nuestros 7 puntos altos bueno entonces de esa forma es como vamos a ir realizando hasta llenar todos los espacios con estos con nuestros puntos altos miren aquí ya lo vamos terminando ya tenemos nuestros 7 puntos altos las cuales la vamos a enganchar en esta parte de aquí con un punto bajo ahí vamos a pasar al otro lado y nuevamente vamos a hacer un punto bajo para ya cerrar con esta parte de nuestro tejido entonces hacemos un punto bajo ahí y así es como nos tiene que quedar miren ahí ya hicimos nuestros pétalos que también son 8 bien ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer 5 cadenas entonces hacemos 1 2 3 4 y 5 cadenas las cuales la vamos a enganchar en esta parte de acá miren vamos a ver si se observa en la cámara pasamos el crochet por este lado miren ahí y vamos a cruzar al otro lado y de ahí es donde vamos a sacar nuestro punto bajo ahí nuevamente entonces hacemos nuestras 5 cadenas vamos hacemos 1 2 3 4 y 5 cadenas y vamos a enganchar del mismo modo miren en esta parte de aquí si se nota vamos a sacar vamos a pasar nuestro crochet por ahí vamos a pasar al otro lado y sacamos nuestro punto bajo ahí bueno entonces de esa forma es como vamos a ir realizando hasta llegar hasta el otro extremo bueno entonces continuamos realizando con nuestras 5 cadenas y vamos a enganchar con un punto bajo bien aquí ya vamos terminando hicimos nuestras cadenas y ahora la vamos a enganchar de esta forma miren como ya hicimos anteriormente vamos a pasar el crochet pasamos al otro extremo y vamos a sacar nuestro un punto bajo tomando más la parte donde iniciamos de esa forma miren aquí vamos a sacar un punto deslizado o mejor dicho nuestro punto bajos cerramos y así es como nos queda esa parte de nuestro tejido bien ahora vamos a utilizar otro color de lana y de esta parte de aquí donde hicimos las cadenas vamos a sacar 7 cadenas en total hacemos entonces 1 vamos a hacer con este 2 cadenas 3 4 5 6 y vamos a hacer nuestra séptima cadena ahí bueno ahora vamos a dejar 2 al aire miren estas 2 al aire y vamos a hacer nuestros puntos altos que en total van a ser 7 bueno hacemos entonces hacemos un punto alto las 2 cadenas cuentan ya como un punto entonces en total serían 8 puntos altos entonces hacemos con esto 3 con este van 4 4 4 5 5 de esa forma 6 6 ahí miren 6 puntos altos con este van 7 y 1 más para que sean 8 ahí ya tenemos los 8 puntos altos miren ahí y así es como nos queda ahora miren ahí son 8 contando más las 2 cadenas que reales que dejamos bueno ahora vamos a enganchar con un punto bajo en el mismo espacio donde sacamos las cadenas ahí hacemos nuestro punto bajo bien ahora vamos a hacer una cadena y vamos a hacer puntos bajos bueno vamos a retroceder con nuestros puntos bajos de esta forma hacemos entonces 1 1 vamos a hacer 2 vamos a hacer 2 3 3 4 5 5 6 6 7 7 y vamos a sacar un octavo en la cadena que realizamos al principio miren con eso ya son 8 al igual que los puntos que realizamos son 8 ven así es como nos tiene que quedar ahora hacemos 1 y 2 cadenas y ahora nuevamente vamos a hacer nuestros puntos altos bien sacados de la parte de atrás de esa forma hacemos entonces con este van 2 las 2 cadenas cuentan ya como un punto entonces vamos por el tercero vamos por el cuarto vamos por el tercero con este van 5 con este van 5 6 7 y 8 puntos altos en total esta parte de aquí ya no la vamos a enganchar sino que vamos a retornar directamente entonces vamos a hacer nuestra vamos a hacer una cadena de esa forma entonces vamos a ir retrocediendo con nuestros puntos bajos sacamos entonces el primer punto bajo retrocediendo vamos por el segundo el tercero el cuarto el quinto el sexto esos van 7 7 y 8 donde la cadena que realizamos miren en esta parte de acá sacamos 1 octavo de esa forma ahora vamos a hacer 2 cadenas y nuevamente hacemos nuestros 8 puntos altos mas las 2 cadenas que realizamos eso ya cuenta como un punto entones con esto ya serían 2 y hacemos el resto Y ya vamos terminando, hacemos el octavo punto alto. Ahí, miren, así es como nos tiene que quedar. Bien, ahora vamos a hacer un doble punto alto. Hacemos entonces, vamos a sacar del otro espacio, vamos a pasar al otro lado y hacemos nuestro doble punto alto. Uno y dos. Cerramos y vamos a levantar como lo hicimos dos cadenas también. Bien, bueno, entonces hacemos uno y dos cadenas y vamos a hacer el resto de nuestros puntos altos que dijimos más contando las dos cadenas que realizamos. Tienen que ser ocho en total, bien, con esto ya son dos y hacemos el resto. Esta parte de acá ya es como lo hicimos ya anteriormente, entonces el proceso es el mismo. Entonces vamos a ir realizando esto hasta que sean de igual forma ocho puntos. Bien. Vamos a enganchar en el mismo espacio con un punto bajo. Ahí hacemos una, vamos a hacer una cadena de esa forma y ahora hacemos nuestros puntos bajos retrocediendo. Retrocediendo, bueno, entonces vamos haciendo de esa forma. Ahí ya lo tenemos. Vamos a hacer ahora nuestras dos cadenas, uno y dos. Y nuevamente continuamos con nuestros puntos altos. Aquí ya tenemos ocho puntos altos. Vamos a hacer nuestra, vamos a hacer una cadena para hacer nuevamente nuestros puntos bajos. Retrocediendo. Entonces continuamos realizando. Ahí ya lo vamos terminando. Hacemos dos cadenas y el proceso es el mismo. Bueno, entonces vamos a ir realizando esta parte de nuestro tejido. Hacemos nuestro doble punto alto en esta parte de acá. De esa forma. Y bien, así es como nos tiene que ir quedando esta parte de nuestro tejido. De estos puntos también tiene que ser ocho en total. Entonces vamos a ir realizando. Bien, aquí ya lo vamos terminando y vamos a enganchar donde iniciamos con un punto deslizado. Miren, en esta parte de acá hacemos un punto deslizado. Y ya tenemos cerrado esta parte de nuestro tejido. Miren, y así es como nos tiene que quedar esta parte de aquí. Recuerden que son ocho, bueno. Bien, ahora con el color blanco lo que vamos a hacer es lo siguiente. Damos la vuelta a nuestro tejido. Y miren, en esta parte de aquí, miren, en este espacio. Vamos a sacar en total dos puntos altos. Primero vamos a hacer tres cadenas. Hicimos el primero, vamos a hacer el segundo. Y vamos por el tercero. Vamos a hacer nuestro punto alto. De esa forma. Ahora hacemos dos cadenas. Hacemos uno y dos. Y nuevamente nuestros puntos altos. Hacemos uno y dos. De esa forma. Ahora vamos a hacer cuatro cadenas. Uno, dos, tres y cuatro. Cuatro cadenas. Vamos a pasar al siguiente espacio. Miren, en esta parte de aquí. Hacemos nuestro punto alto. Hacemos uno. Dos puntos altos. Seguido de dos cadenas. Uno y dos. Y nuevamente nuestros dos puntos altos. Uno. Y dos puntos altos con este. Van dos puntos altos. Nuevamente hacemos nuestras cuatro cadenas. Uno, dos, tres. Y cuatro cadenas. Pasamos al otro espacio. Y vamos a hacer el mismo proceso. Entonces vamos a hacer esto hasta llegar hasta el otro extremo. Miren, así es como nos va quedando. Entonces vamos a dar la vuelta a nuestro tejido realizando de esta forma. Bien, aquí ya la vamos terminando y vamos a hacer nuestras cuatro cadenas y las vamos a enganchar donde iniciamos con un punto deslizado. Miren, en esta parte de acá vamos a sacar ahora un punto deslizado de esa forma. Ahí, así es como nos tiene que quedar. Dimos de dar la vuelta y así se ve de la parte de atrás. Bueno, ahora continuamos con el siguiente paso. Ahora vamos a hacer un punto deslizado para llegar al centro de nuestro tejido. Bien, aquí sacamos un punto deslizado de esa forma. Vamos a hacer ahora tres cadenas, uno, dos y tres, que cuentan ya como un punto. Ahora vamos a hacer puntos altos, tres puntos altos. En total van a ser cuatro puntos altos más contando las tres cadenas que realizamos al principio. Entonces, con esto ya son cuatro puntos altos, ahora vamos a hacer ocho cadenas. Entonces realizamos ocho cadenas. Bueno, hacemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho cadenas. Ahora vamos a enganchar con un punto deslizado, bueno, en donde levantamos las tres cadenas, miren en esa parte de acá. Vamos a enganchar con un punto deslizado, bueno, lo vamos a sacar directamente. Tomamos entonces nuestro tejido y pasamos ahí. Ahora vamos a hacer una cadena y vamos a realizar en total catorce puntos altos. Hacemos entonces uno, vamos por el segundo, tres, cuatro, cinco, vamos por el sexto, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, y catorce puntos altos en total. Ahí, miren, así es como nos queda, son catorce puntos altos en total. Ahora vamos a hacer una cadena y vamos a hacer puntos bajos retrocediendo. Bueno, entonces sacamos el primero, el segundo, hasta que sean siete. Hacemos dos, van tres, con estos son cuatro, cinco, seis y siete. Bien, ahí ya tenemos los puntos bajos, que son siete en total, dejamos siete y realizamos siete. Bueno, ahora vamos a hacer una cadena y vamos a hacer puntos bajos sacados en la parte de atrás, que también tiene que ser siete, entonces hacemos uno, vamos por el segundo, el tercero, el cuarto, el cuarto, el quinto, con esto van seis puntos bajos, y siete, van con esto, en total son siete. Decimos, cerramos siete puntos bajos. Ahora bien, vamos a engancharlo con un punto deslizado con los puntos de abajo. Sacamos nuestro punto deslizado, y ahí ya lo tenemos, esta parte de nuestro tejido, miren, así es como nos queda. Ahora realizamos tres cadenas, uno, dos y tres cadenas, las cuales enganchamos en esta parte de aquí con un punto bajo. Ahí, nuevamente hacemos tres cadenas, uno, dos y tres, y vamos a realizar nuestros cuatro puntos altos. Vamos a sacar en total cuatro puntos altos, hacemos dos, tres, y cuatro puntos altos en total. Ahora vamos a hacer el mismo proceso, hacemos nuestras ocho cadenas, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y ocho. Vamos a enganchar directamente con nuestro primer punto alto, miren ahí, y vamos a pasar directamente de esa forma. Vamos a hacer una cadena, y vamos a realizar lo que es nuestras catorce puntos altos. Luego de nuestros catorce puntos altos, hacemos una cadena, y vamos a hacer nuestros puntos bajos retrocediendo, que tienen que ser en total siete. Bueno, entonces hacemos uno, hacemos dos, tres, cuatro, cinco, seis, y siete puntos bajos, de esa forma. Ahora hacemos una cadena, y vamos a hacer nuevamente nuestros puntos bajos, que también tienen que ser siete, uno, sacados de la parte de atrás de nuestro tejido. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y siete. Bien, ahora, estos los vamos a enganchar con nuestro punto de abajo, con un punto deslizado. Miren, esta parte tomamos, una pequeña parte, y sacamos nuestro punto deslizado. De esa forma es como ya tenemos nuestro punto, hacemos tres cadenas, uno, dos, y tres cadenas, y vamos a hacer un punto bajo en esta parte de acá. Así es como nos queda, hacemos tres cadenas, y nuevamente nuestros puntos altos, que tienen que ser en total cuatro. Uno. Dos. Tres. Y cuatro puntos altos. Bueno, entonces, de esta forma es como vamos a ir realizando nuestro tejido, hasta que sean, de estos puntos tienen que ser también ocho. Bueno, entonces vamos a ir realizando. Bien, aquí ya lo vamos terminando, hacemos nuestro punto bajo, y vamos a hacer nuestras tres cadenas para ya finalizar. Uno, dos, y tres cadenas, las cuales las vamos a enganchar donde iniciamos con un punto deslizado. Miren, en esta parte de acá, sacamos un punto deslizado, y ya tenemos listo esta parte de nuestro tejido. Así es como nos tiene que quedar, de estos puntos también son ocho, miren, como lo pueden ver, son ocho. Así nos queda de la parte de atrás. Entonces, ahora vamos a continuar con el siguiente paso. Bien, ahora vamos a empezar de esta parte de acá con nuestro otro color de lana. Miren, en este espacio de aquí, que es la parte del medio, entonces vamos a realizar tres cadenas. Uno, dos, y tres cadenas, las cuales ahora vamos a hacer un punto alto, de esa forma. Las tres cadenas, ya dijimos, cuentan con un punto. Hacemos dos cadenas, y nuevamente levantamos nuestros puntos altos, que tienen que ser dos. Bien, ahora nuevamente contando, vamos a hacer siete puntos altos. Hacemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, vamos por el sexto. Bueno, hicimos cinco, vamos por el sexto, y van seis, y siete puntos altos en total. Así es como nos queda. Vamos a hacer tres cadenas. Uno, dos, y tres cadenas, y las vamos a enganchar con un punto bajo. En esta parte de acá, miren, en esta parte donde hicimos anteriormente un punto bajo, ahí sacamos nuestro punto bajo. Nuevamente vamos a hacer uno, dos, y tres de nuestras cadenas, y vamos a hacer nuestros puntos altos en esta parte de acá, que también tiene que ser siete puntos altos en total. Hacemos entonces el primero, y de esa forma hasta que sean siete puntos altos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y siete puntos altos en total en esta parte de aquí. Y ahora bien, en el espacio que hay aquí, no sé si lo puedan ver, hay un espacio, en esta parte de aquí sacamos dos puntos altos como ya lo hicimos anteriormente, hacemos dos puntos altos, de esa forma seguido de dos cadenas. Vamos a hacer uno y dos cadenas, y nuevamente nuestros puntos altos que van a ser dos. Hacemos entonces uno, y dos de nuestros puntos altos. Ahora vamos a hacer, contando nuevamente, vamos a hacer siete puntos altos. Miren, vamos a hacer primero de esta parte de acá, vamos a sacar un primer punto hasta que sean siete. De esa forma. Miren, ahí realizamos nuestros siete puntos altos. Ahora vamos a hacer tres cadenas, y vamos a enganchar con un punto bajo en esta parte de acá. Miren, en esta parte hacemos un punto bajo. De esa forma, nuevamente vamos a realizar nuestras tres cadenas, y vamos a hacer el mismo proceso. Bueno, entonces de esta forma es como vamos a ir realizando, hasta llegar hasta el otro extremo de nuestro tejido. Gracias. Y miren, así es como nos va quedando. Vamos a ir realizando entonces este proceso, o esta parte de nuestro tejido. Aquí ya lo vamos terminando, y vamos a enganchar con un punto deslizado, donde iniciamos de esta forma. Miren, ahí vamos a sacar nuestro punto deslizado. De esa forma. Y así es como nos queda, miren, de lindo que nos va quedando nuestro tejido. Dimos de dar la vuelta con ese color de lana, y ahora vamos a pasar al siguiente paso. Ahora, vamos a iniciar esta parte de acá, miren. Sacamos tres cadenas. Uno, dos, y tres cadenas que cuentan ya como un punto. Y vamos a hacer nuestros puntos altos. Vamos a hacer dos cadenas, y nuevamente hacemos dos puntos altos. Uno, y con esto van a hacer dos puntos altos en total. Ahora vamos a sacar nuestros puntos por detrás. Bueno, entonces vamos haciendo. Uno, vamos por el dos, dos, tres, cuatro, con este son cuatro puntos altos, cinco, seis, con este son seis puntos altos, siete, van ocho, bien, tejidos los ocho puntos altos de la parte de atrás, vamos a enganchar con un punto bajo en esta parte de acá de nuestro tejido, miren, aquí vamos a sacar un punto bajo de esa forma. Ahora vamos a pasar al otro lado y también vamos a dejar un punto como lo hicimos anteriormente, dejamos el punto y vamos a sacar el siguiente de la parte de atrás, bueno, sacamos los puntos de la parte de atrás, que en total van a ser ocho, bueno, entonces vamos a ir realizando este paso. bien, aquí ya tenemos los ocho puntos altos, miren, tres, tres, siete y ocho puntos altos sacados de la parte de atrás. ahora vamos a sacar los puntos de esta parte de aquí que van a ser dos puntos altos seguido de dos cadenas, dos puntos altos, ahora toca hacer dos cadenas y nuevamente nuestros puntos altos que también van a ser dos en esta parte del centro para hacer su crecimiento. bueno, entonces hacemos dos puntos altos y nuevamente vamos a sacar los puntos por detrás que también van a ser ocho, entonces vamos a ir sacando nuevamente los puntos de la parte de atrás hasta que sean ocho en total. bueno, bien, aquí ya tenemos los ocho puntos altos sacados de la parte de atrás, vamos a enganchar con un punto bajo en esta parte de acá, ahí, miren, ahora pasamos al siguiente lado dejando un punto, en el siguiente vamos a sacar de la parte de atrás nuestros puntos altos que van a ser ocho, bueno, entonces de esta forma es como vamos a ir realizando esta parte de nuestro tejido hasta llegar hasta el otro extremo. miren, así es como va a ir quedando, entonces vamos a ir realizando este paso. aquí ya vamos terminando nuestro tejido, hacemos nuestro último punto alto y vamos a enganchar con el primer punto que realizamos con un punto deslizado, de esa forma. y así es como nos queda esta parte de nuestro tejido, dimos de dar la vuelta y este es el resultado, ahora vamos a pasar al siguiente paso. bien, ahora continuamos con el siguiente paso, de esta parte de aquí vamos a sacar en total tres cadenas, hacemos el primero, el segundo y el tercero, que cuentan ya como un punto, y ahora vamos a hacer nuevamente un punto alto, del mismo lugar, de esta forma, hacemos dos cadenas, esto vamos a hacer crecer nuestro tejido, hacemos dos cadenas, uno y dos, y hacemos nuestro punto alto, que también van a ser dos, de esa forma. bien, ahora nuevamente vamos a sacar nuestros puntos de la parte de atrás, en esa parte ya van a ser nueve puntos altos, bueno, entonces continuamos realizando. ya vamos realizando, aquí vamos por nuestro punto, sexto, vamos haciendo el séptimo, de esa forma, ahora vamos por el octavo punto, hasta ahí solamente vamos a sacar, dejamos un punto, pasamos al otro lado, y también vamos a dejar un punto, sacamos nuestro punto alto, hasta ahí, vamos a cerrar con un punto deslizado, de esa forma. bien, ahora vamos a continuar realizando, es el mismo proceso, bueno, realizamos entonces nuestros ocho puntos altos, muy bien, ahí ya tenemos ocho puntos altos, sacamos de la parte del medio, hacemos el crecimiento de nuestro tejido, hacemos entonces dos puntos altos, seguido de dos cadenas, y nuevamente nuestros dos puntos altos, dos cadenas, y seguido de nuestros dos puntos altos, el proceso es el mismo, entonces vamos a ir realizando esta parte de nuestro tejido, hasta llegar hasta el otro extremo, bien, aquí ya lo vamos terminando, hacemos nuestro punto alto, y vamos a cerrar con un punto deslizado, de esa forma, bueno, y así es como nos queda esta parte de nuestro tejido, dimos de dar la vuelta, y este es el resultado, ahora vamos a pasar al siguiente paso, bien, ahora continuando con el siguiente paso, vamos con nuestro otro color de lana, y vamos a levantar nuestras tres cadenas, de esta forma, vamos a hacer normal nuestros puntos altos, que son dos, seguido de dos cadenas, uno y dos, y nuevamente nuestros puntos altos, que van a ser dos, bien, de esa forma, dos puntos altos, bien, ahora vamos a hacer el mismo proceso, sacando los puntos de la parte de atrás, bueno, entonces vamos a ir realizando esta parte de nuestro tejido, bien, una vez que estemos aquí, vamos a dejar un punto a cada lado, y vamos a hacer nuestros puntos hasta ahí, y sacamos todo en uno, y vamos a ir realizando el mismo proceso, hasta llegar hasta el otro extremo, prácticamente es lo mismo. ahí vamos sacando nuestro punto alto, vamos a ir con el siguiente, sacamos hasta ahí, dejamos un punto, pasamos al otro lado, dejamos un punto, sacamos nuestro punto alto hasta ahí, pasamos todo en uno, con un punto deslizado, de esa forma, ahora vamos a continuar realizando esta parte de nuestro tejido, hasta llegar hasta el otro extremo, miren, así nos va quedando, entonces vamos a ir realizando de esa forma, aquí lo vamos terminando, vamos a enganchar con un punto deslizado, donde iniciamos, bueno, así es como nos queda nuestro tejido, ya después de ese paso, si gustan lo pueden usar hasta ahí, o bien lo pueden realizar como lo haremos a continuación en nuestra segunda parte, bueno, los veo en la otra parte, cuídense mucho.